Si me permiten acá, le traemos un documento que pues ya lo hemos venido, nosotros hemos venido trabajando, hicimos una visita a la alcaldía de Fortul, muy amablemente nos recibió el señor alcalde, allá le dejamos también la constancia de este documento, pues es como el principal, porque dependiendo de él, pues se dará lo demás. En el documento dice República de Colombia, municipio de Fortul, Junta de Acción Comunal, vereda Sitio Nuevo, con su personería jurídica 259 del 22 de enero de 1986. Señores diputados, Asamblea Departamental. Asunto, solución de límites, ordenamiento territorial. La Junta de Acción Comunal de la vereda Sitio Nuevo, perteneciente al Distrito 4 del municipio de Fortul, nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente, deseándoles éxito y prosperidad en sus labores diarias, contribuyendo y aportando e incentivando el desarrollo y visión de nuestro municipio y el departamento de Arauca. No obstante, como Junta de Acción Comunal, nuestra comunidad queremos solicitarle, mediante el derecho de petición, bajo el artículo 23 de la Constitución Nacional y en nombre de la comunidad, la cual respalda esta solicitud, donde se requiere tener en cuenta la problemática y pronta solución de la definición de deslinde y amonamiento de entidades territoriales. En vista que vemos con preocupación esta situación, ya que según la base cartográfica de Agustín Codazzi, en su mapa muestra, según estudio, aparecemos como del municipio de Arauquita. Como comunidad, resaltamos que siempre nos hemos identificado con el municipio de Fortul, no obstante, como comunidad damos a conocer argumentos en el cual se refleja nuestra permanencia en el municipio de Fortul, que son los siguientes. Tenemos la Junta de Acción Comunal de Sitio Nuevo con Personería Jurídica, 259 del 22 de enero de 1996, pertenecientes al Distrito 4, ha venido perteneciendo en su marco legal a Sojunta del municipio de Fortul. El municipio de Fortul también cuenta con un instrumento público, es una escritura número 808 de la vereda desde 1996. Los servicios y programas sociales siempre han sido respaldados por el municipio de Fortul. Los programas sociales son, por ejemplo, la brigada de salud, lo que se trata en todos los temas de salud en el hospital San Francisco, el tema educativo, el tema del CISBEN, el programa del adulto mayor, todos esos programas siempre han sido por el municipio de Fortul. Los mejoramientos de las vías cerciarias y toda la infraestructura vial siempre han sido también apoyadas por el municipio de Fortul. La vereda cuenta con una institución educativa, en su momento institución educativa Paz y Esperanza y la mayoría de sus sedes, todas pertenecen al municipio de Fortul. Es una institución que nació siendo un kiosco, una escuelita, porque pues ahí la vereda también tiene su historia debido a una inundación que hubo por parte del río del Caño Caranal que se llama y pues debido a eso fue que en su momento el señor alcalde Gilberto Guzmán hizo la compra de un terreno para la reubicación de las personas que salieron afectadas por la inundación y entre ellos afectó la escuela y por eso se tuvo que ser reubicado en ese terreno. Era primero como les digo un kiosco, de ahí siguió surgiendo gracias a Dios al trabajo de las personas que se toman las cosas muy en serio y hacen las gestiones, también el apoyo de las entes gubernamentales, las administraciones y ha venido surgiendo gracias a Dios. Hoy en día es una institución que tiene un aproximado como de unos 400 estudiantes o algo más.